¡Suscríbete al canal! ...como embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, Estados Unidos en calidad de encargado según la caseta que fue publicada incluso por el propio portal de la Cancillería de la República número 41.292 este lunes 4 de diciembre. Esta información se hace pública una vez que se conoce cerca de la una de la tarde aproximadamente que Rafael Ramírez hubiese renunciado a cargo como representante de la ONU permanente ante la Organización de las Naciones Unidas. Esta información fue dada el día de hoy a través de su cuenta en Twitter. Ramírez manifestaba que fue por orden del presidente de la República, Nicolás Maduro, que renunció. Incluso mostraba en su cuenta oficial algunas de las fotos con esta carta de renuncia ante este organismo internacional. El expresidente de PDVSA había publicado incluso el pasado 19 de noviembre un escrito en un portal nacional donde informaba que había propuesto varias medidas económicas al ex fallecido presidente Hugo Chávez y a Nicolás Maduro que no fueron aplicadas por factores internos. Se deduce que este fue el motivo por el que Rafael Ramírez ha decidido el día de hoy renunciar a este cargo internacional y es por ello que se oficializa de esta manera la designación de Samuel Moncada como el reemplazo o el sustituto en este cargo como embajador permanente de la Organización de las Naciones Unidas. Un poco sobre Moncada se conoce que es historiador, desempeñó también cargos públicos como el viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte y también fue representante permanente alterno ante la Organización de Estados Americanos. Además fue ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y también fue profesor de la Universidad Central de Venezuela. representaba también o asumió la tarea como embajador de la Organización ante las Naciones Unidas y también se conoce sobre el señor Moncada que fue ministro de Educación Superior durante los años 2004 a 2006. Igual que fue director de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela como les venía diciendo. Es parte de la información, noticia a última hora que se ha desarrollado desde Venezuela. Repetimos para aquellas personas que están sintonizando a esta hora, Samuel Moncada fue designado como embajador permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, con sede en Nueva York en calidad de encargado según una gaceta oficial número 41.292. También sobre Moncada se conocen otras informaciones y es que también había asumido tarea como embajador y como jefe de la Comisión Presidencial ante el movimiento de países no alineados. Estos son algunos cargos que asume o que ha tenido en su trayectoria Samuel Moncada, quien ahora es el embajador de la Organización de las Naciones Americanas. Es parte de la información que se desarrolla desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino. Con esta información nosotros le pedimos el presente contacto informativo, también invitándolos a que pueda ver el desarrollo de estas y otras noticias a través de nuestro portal en internet triple www.bpitv.com y en nuestro canal de YouTube BPI TV. Reporta Andrés Fornerino desde Caracas. 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 Andrés Fornerino desde Caracas.